Mirada de lobo, aspecto valiente, con cargo de mando por eso es el jefe Con facha de sabio, inteligente, fuerte, escaravana siempre trae al frente Lo busca el gobierno, lo quiere la muerte, lo protege el diablo, pues creo son parientes Como ahora los radios ya son muy usuales, van comunicando, se mueven por claves De niño fue pobre, pero siempre activo, trabajaba duro, andaba bien vestido Llega adolescente, se va al extranjero, regresa a su tierra y hoy es el cerebro Y así suenan los de la reina Las reglas son leyes que hay que respetarse, para llegar lejos no hay que equivocarse Si fallas en algo no aspiras a nada, si arriesgas un poco creces de volada Prepara a su gente, les muestra el camino, la vida es difícil para seguir vivos Si ven algo extraño, no se acerquen tanto, puede ser gobierno, tal vez los contrarios De niño fue pobre, pero siempre activo, trabajaba duro, andaba bien vestido Llega adolescente, se va al extranjero, regresa a su tierra Y hoy es el cerebro Llega adolescente, se va al extranjero, regresa a su tierra